La senadora Pia Córdoba tiene cita hoy en la Corte Suprema que la investiga por par política. Se desconoce si la senadora del Pacto Histórico asistirá a la diligencia. La senadora del Pacto Histórico Pia Córdoba tiene citado hoy 28 de julio en la Corte Suprema de Justicia que la investiga por par política, uno de los procesos que más le ha generado ruido en su contra y donde se busca establecer qué tan estrecha fue su relación con el grupo guerrillero. Hasta la mañana de este viernes se desconoce si la congresista asistirá o si al contrario pedirá aplazamiento. Sin embargo, está claro que durante la semana la dirigente cercana al gobierno perdió un pulso con el máximo tribunal porque ella, a través de una recusación, pretendía quitar su proceso de las manos de la magistrada Cristina Lombana porque considera que no tiene garantías judiciales. Sin embargo, la sala plena, por amplias mayorías, negó el recurso con el que busca revocar a la abogada, quien recientemente la llamó a versión libre para que declare por su presunta relación y cercanía con varios comandantes de la guerrilla de las FARC. En la acción, que fue radicada por su abogada, se pidió que la magistrada Lombana no siguiera conociendo este expediente, pues bajo su criterio no le da las garantías ya que tiene un marcado sesgo político contra, que afectan el debido proceso, la legítima defensa y el acceso a la recta impartición de justicia. La petición va más allá y pidió que se declare insubsistente a la atogada, esto es, que la retiren de su cargo. Córdoba tiene que dar varias explicaciones, en especial luego de que, quien fuera su asesor personal, Andrés Vásquez, quien la señalara por aprovechar la liberación de secuestrados para ganar réditos políticos. El tema generó un rechazo sistemático por parte de los ex secuestrados de la guerrilla, entre ellos Ingrid Betancourt, quien declaró ante la Corte Suprema y dijo que la senadora sí tuvo responsabilidad sobre mi secuestro.